Hola equipo, buenas tardes. Estamos en directo y estamos en Instagram. Esta mañana hacíamos un directo en Facebook, pero es que hoy es un día de no parar. Muchísimas emociones, muchísimas casas nuevas por ver y una que está recién limpia. Y os he dicho, mira, antes de que se seque el suelo, que está recién fregado, os lo voy a enseñar. Aquí os presento a Maribel, ella es la hermana de Juan Amari, es la que nos echa una mano con la limpieza y ha dejado esta casa como los chorros de loro. Mira, yo me tenía que haber traído una Coca-Cola fresquita y me la tomaba yo aquí en este Porsche. Porque además corre el aire en esta calle. No os podéis imaginar lo bien que se está y lo tranquilo. Para los que no lo sepáis, estamos en el barrio Alcázar. Estamos, uy, como tengo esto de la mascarilla. Estamos en una casita en planta baja de tres dormitorios y si te vienes conmigo te la voy a enseñar. Pero antes voy a darle la vuelta a la cámara y te enseño que la casa va desde ahí, garaje, dormitorio 1, dormitorio 2. Vamos, esto es el salón, esto es el salón también y vamos a entrar a la casa por el Porsche. Hola Cristina, te saludo. Hola Alex, te saludo a ti también y os enseño, porque es que este Porsche es una delicia. Maribel va a buscar una papelera y mientras yo me quedo aquí haciendo el tour, os decía que el suelo está recién fregado. Mira cómo brilla, lo ha dejado como nuevo y este es un salón muy amplio, necesita muebles nuevos, cortinas nuevas y que tú pienses cómo lo vas a colocar. De momento tenemos tres plazas de sofá, un sillón, una alfombra que es de capricho, nuestra planta favorita, espacio para comer más que de sobra y una tele que está pidiendo a gritos una renovación. Mira qué bonitos los cuadros y voy a dar la vuelta al salón para enseñaroslo desde este otro lado. Bueno, la lámpara es el último grito, esto ya lo estuvimos comentando y mira el salón desde aquí. Qué amplitud, qué gusto tener dos orientaciones a la calle más la puerta 3 más el pasillo 4. Ojo porque esto puede dar portazo. Y es que es un lujo esta casa aquí en planta baja. No, enseño, no enseño, no enseño. A ver que voy directo a la cocina. La cocina hay que renovarla, por supuesto, porque es una cocina que está aquí de origen. Pero fijarse en los espacios, en el tamaño, en el silencio. Hay calma, hay paz. Voy a encender la luz. Lo que pasa es que hay de estas luces que en la cámara hace como reflejo. Pero mira si tienes sitio aquí para poner tus muebles modernos, de línea recta, nuevos, tu horno, tu microondas, tu nevera alta hasta el techo. Imagínate comiendo aquí. A ver que esto de pasar la fregona se nos va así, natural, como caiga. Si subimos esta escalera podemos tender la ropa. Tenemos una terraza solarium allá arriba estupenda y aquí iría el coche. De momento lo hemos utilizado de trastero para todos esos muebles que no sabíamos muy bien dónde reubicar. Aquí los hemos guardado. Pero ya sabes que esto es tu garaje. Lo puedes abrir completo. Una zona de lavadero. Oye, y como antiguamente que te quieres duchar al venir de la playa, la instalación la tienes. Ya tú reformas a tu gusto. Os voy a enseñar las habitaciones porque vas a tener que elegir. Habitación principal. Hola, Sier. Muy buenas. Tamaño perfecto para utilizar este armario o para hacer un armario empotrado. Cama doble. Estoy enamorado de esa planta que cuelga ahí. A Maribel que la tengo ya recogiendo que nos vamos. Y mirad qué acogedora. Qué fresquito levantarte de aquí. Venirte para acá. Y qué control de toda la casa tenemos. Estemos donde estremos. Seguimos enseñando. Venga, esta que ya se ha visto dos veces. La más chiquitita. Y aún así tendríamos espacio para poner otra cama si queremos. O para poner una cama doble en este sentido. De hecho, antes estaba así. Pero no me preguntes por qué. A mí me gustó darle la vuelta. Y así la hemos cambiado. Y tercera habitación. Esta habitación es de enamorarse. Mira, aquí estoy yo. Porque es de capricho. Esta zona de comedor. Hola, María Ángeles del Rincón del Grano. Te voy a enseñar la que puede ser tu nueva habitación si decides mudarte. Dejar tu super casa y venirte a una plantita baja con todo el sabor. Con toda la tradición. Mirad qué tamaño, eh. De verdad. Dos camas. Que puede ser perfectamente una doble aquí en el centro. Techos altos. Y lo mejor de todo. No tenemos humedades. No tenemos riego de inundación. Y lo tenemos todo en planta baja. Lo que busca todo el mundo. Y eso sí, precio increíble. Decía yo que había corriente. Se nos ha cerrado la puerta. Y eso quiere decir que llega el momento de irnos. Que tengo que ir a peinarme la barba. Porque con la mascarilla que la he llevado yo puesta. Me la he quitado para el directo. Se despeina. Y os voy a despedir. Uy, qué gusto, qué fresco. Os voy a despedir desde aquí, desde la calle. Porque mejor no se puede estar en esta terracita jardinada. Te invito a que si quieres venir a verla. Por cotilleo. Por comparar. Por lo que sea. Llámame. Mándame un mensaje. Si sabes de alguien que esté buscando casa en San Pedro, en planta baja, de tres dormitorios con garaje. Llámame. Que venga a verla. Y si quieres tú, pues vente también. Porque a lo mejor estás buscando casa. Hola chicos de Sweetland. Ya sabéis. Casa en planta baja. El precio. ¿Te lo digo o no te lo digo? No te lo digo. Pregúntamelo. Porque pasa a flipar. No te lo esperas. Y es que el precio lo he puesto yo. Hay casas que el precio lo ponen los dueños. Pero en este caso se han dejado asesorar y lo hemos puesto en un precio para venderlo. Para ir a la notaría la semana que viene. Libre de cargas. Libre de arrendamientos. Directamente para venir y hacer la tuya. Un poquito de arreglo. Un poquito de obra. Claro. Si la casa tiene muchos años. Pero a ver dónde vas a encontrar esta tranquilidad. Y a mí de vecino. Porque te voy a contar un secreto. Aquí al otro lado de la calle vivo yo. Así que el barrio. Fetén. Bueno, bueno, bueno. Las cosas del directo. Atención porque yo oigo un coche que ruge y digo. ¿Y esto qué es? Y es que hemos hecho cambios. Maribel y yo hemos venido en el coche grande. Y esta cajita de cerillas que aparece por aquí es Juan Amari. Y como si esto fuera un programa de televisión de La Vida en Directo. Hola Juan Amari, buenas tardes. Madre mía el maquilla. ¿Puedes conducir tu coche? No, si ya te oía yo rugir. Qué horror. Rápida, ven que te oía. ¿Tiene gasolina? No me gusta. Corre, corre, que estás en directo. Tienes 10 personas viéndote. Hemos enseñado la casa. Pero lo que no sabes es que no la vas a reconocer. Porque tú estuviste aquí cuando esta casa. Aparentaba 40, 50 años. Se los hemos quitado. Ah, pues vamos a ver. Voy andando de espaldas, no habrá ningún obstáculo. No. Rejuvenecida. Casi como tú. Que por cierto, vienes hoy guapísima y estupenda. ¿Quieres pasar? Claro. Pues adelante. Hola vecina. Hola. ¿Quieres salir? No. ¿Quiere usted salir en un vídeo? ¿Para? Para Facebook. Para vender la casa del vecino. Para encontrarle buenos dueños. Yo soy de aquí en toda la vida. Sé cómo está la casa y cómo son los vecinos. Buena zona, ¿verdad? Buena. Bueno. Muy tranquila. Perfecto. Pues mucha... ¿De momento? Mucha... ¿No sabemos lo que pasará detrás? Hay muchos extranjeros de todos los países. No sabemos lo que pasará detrás. Pero gente con pasta. Gente de dinero. No lo sé si son jubilados o son jóvenes. Bueno, ahora desde arriba lo vamos a enseñar. Si quiere usted ver la casa del vecino, en el Facebook la tiene. Que vamos a enseñarla. Sí, sí sé cómo es. ¿Sí? Pues le hemos dado un lavado de cara que se ha... ¿Qué forma de ir a saber? Le hemos dado un lavado de cara que se ha quedado nueva. ¿Cómo? Que le hemos dado un lavado de cara que se ha quedado nueva. No, no tiene lavado de cara. Sí, sí. Con tu querida nada más. No lo ha comprendido. Que la hemos renovado. Le hemos puesto aquí sus detallitos. Mira, mira por aquí por la ventana. Ya no parece la misma. Le hemos quitado las cortinas. ¿A que parece otra? Uy, me voy a alejar que yo no llevo mascarilla. A ver si ahora nos contagiamos. Bueno, bueno. Que tenemos en directo la reacción de Juan Amari. ¿Cómo es su nombre? Juan Amari. ¿Qué te parece? Pues no parece otra al entrar. Es que antes... Bueno, el primer día que entramos... Esto no. Porque teníamos cortinas que iban de pared a pared. Hemos abierto cortinas. Hemos quitado butacas. Le hemos pegado un limpiado. Bueno, no te lo imaginas. Tu hermana lo ha dejado todo como la patena. Mira, la vecina se ha quedado sin palabras. Seguimos la ruta, vecina. Perdón, ¿tú quién eres? Yo de la inmobiliaria. Yo soy Borja. ¿Ah, de la inmobiliaria? Sí, sí. Seguimos que estamos... ¿Estas casas son grandes? Sí, sí. Estas casas son grandes. Desde luego. Vamos a seguir enseñándolas. Esto es la vida en directo. Si viene un vecino, viene un vecino. Y esta más. Esta es de pared con pared. Qué bonita esta habitación. ¿Qué te parece? Juana ve una habitación azul y ya la quiere. Fíjate que ella siempre empieza por la habitación de matrimonio, pero no sabemos por qué. Y esta rosa, muy bonita también. ¿Te gusta? Sí. No sabemos si la vecina está hablando con tu hermana, si se la querrá quedar. No sabemos si le está pareciendo bien este vídeo, si le está pareciendo mal. Uy, la decoración que se le ha llevado el viento. Voy a ver la de matrimonio. Espera, espera, que venimos. Esta ya la había visto. Claro, esta la hicimos el otro día con Ana. Claro. Pero yo estoy enamorada de ese eucalipto. Pero nos dijo Ana que le quitáramos las tulipas y le he hecho caso. Ah, pues sí. Me he hecho mejor así. Menos mal, menos mal. Una cosa, ¿por qué has sacado el ordenador? ¿Te daba miedo que te lo robaran o qué? Ah, porque lo iba a meter en mi coche y como me han metido para adentro, me he echado con el ordenador a la mano. Bueno, el cuarto de baño tiene poco porque está perfecto, se renovó. Se quedó finito. Además, la vecina ha confirmado que las tuberías se cambiaron. Es que aquí los vecinos lo saben todo, ¿te das cuenta? Ascen, un besito que estás por ahí, te saludamos. Dime algo de esto, por favor. Está precioso. Sí, yo no sé por qué no nos ha mostrado. Ahí nos vamos a sentar aquí a desayunar. Imagínate un zumo de naranja con la boca seca como la tenga, como un estropajo. Y mira, hemos puesto aquí un poquito de ambientador de vainilla. Estas mandarinas fueran de beta. Madre mía, yo estoy desmayado a las 3 de la tarde, pero mira aquí qué vida, qué planta, este bodegón de fruta de porcelana. Bueno, y tenemos garaje. Tenemos garaje y mucho cuidado porque aquí yo el otro día me caí, estoy en reposo y el garaje pues tiene poco que ver. Y ahora... Lo tenemos lleno de chimbe. Atención porque hay una vecina del barrio, hay una vecina del barrio, no sé cómo se llama, lacabrilla.be, que creo que es la hermana de Nuria. Sí. ¿Cómo se llama? La hermana de Nuria, que contacto contigo. Nada, Juana, estás fuera. Yo sí sé quién eres, la cabrilla, lo que pasa que no sé tu nombre, pero... ¿La cabrilla? Juana, esta chica vecina tuya de aquí del barrio de toda la vida, hermana de Nuria, de la calle Urgel. Ah. Ahora. ¿Pero cómo se llama? ¿Begoña? Bueno, lo sé, yo no la conozco, no soy de este barrio. Yo no sabía de qué Nuria me hablaba. Begoña, sí. Hola, Begoña, nos ha costado dar contigo. A ver, que yo no quería enseñar lo de arriba, pero ya que la vecina ha dicho que detrás no sabemos lo que pasará, os voy a contar por qué. Venga. Si es que aquí no se puede tener, no sé. Vale, si es que no se puede tener un secreto en San Pedro del Pinatar. De verdad, si hacéis algo que no queréis que la gente se entere, que no sea en San Pedro. Os cuento. San Pedro está creciendo mucho. A los extranjeros les encanta venir a San Pedro. Y esta zona pues les ha enamorado porque era una zona de descampados, tranquila, aquí, al ladito de la playa, del Mediterráneo, del Mar Menor. Mira, está la gente tirándose a la piscina, que lo oigo yo desde aquí. Total, que empezaron a edificar, ¿lo veis? Casitas nuevas, casitas nuevas, pum, y plantaron una casita aquí. Los vecinos han denunciado el proyecto porque, ¿dónde está el retranqueo? ¿Dónde están los metros que hay que dejar? En ningún sitio. Entonces, los vecinos dicen que lo han parado. Cuando hablan de extranjeros se refieren a belgas, suecos, noruegos, rusos. Hola Patricia, gente de pasta que viene aquí, donde antes había un huerto, ahora montan una casa. Entonces, de momento, conservamos la parte de atrás despejada. Mira el tejado, está perfecto, original, porque la casa, ya he dicho yo que tiene tiempo, eso no te voy a engañar. Pero puedes tirar para arriba todo lo que quieras. La vecina que hemos conocido ha tirado para arriba, el vecino de aquí también, y tú puedes hacer lo que quieras. No me enrollo más. Os doy las gracias por estar ahí. Os mando un saludo. Mira dónde ha entendido aquí. Si es que esto es como tradicional. La vecina ha entrado, ¿eh? No cuento más. Sí, pero con qué manita entra, ¿eh? Hombre, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Que no lo sé. Maite. Maite. Saluda aquí a la cámara, Maite. No, en cuarto de baño. ¿Se puede hacer cuarto de baño? Es un aseo. Maite, saluda, que te están... Se puede hacer perfectamente. Maite, te están viendo en directo. Te están viendo. Claro, saluda a la cámara. Hola. Hola. Esto es como el sálvame, pero en pequeña escala. Hola, Jorge Javier Vázquez. Hola, Belén Esteban. Que si queréis ser vecinos de Maite, Maite es la que vive aquí. Ya la conocéis. Que os falta azúcar a Maite. Que os falta sal. Yo lo tengo todo para ti. Bueno, que no me enrollo más, que ya estoy hoy exhausto. Que gracias por estar ahí. Y que un beso. Y que ya está, que me despido. Que luego dice mi madre y soy mi pesado. Corto, chao.